Los 5 mejores aspiradores. Descubre por qué el CECOTEC Honga es número 1. Hace poco compré el robot aspirador y friegasuelos CECOTEC Honga Quicky Clean Titanium y estoy enamorada. La tecnología random que utiliza hace que el robot limpie cada rincón de la casa de manera eficaz. Su autonomía de 160 minutos es más que suficiente para limpiar mi hogar en una sola carga, y su potencia de 1400 pascales es impresionante. Además, viene con un mando a distancia para controlarlo fácilmente. Pero lo mejor de todo es la opción de fregado, que deja mis suelos impecables. Lo recomiendo totalmente para aquellos que buscan un hogar limpio y ordenado con poca intervención. Estoy absolutamente enamorada de mi CECOTEC robot aspirador con base de autovaciado Konga 2299 Ultra Home Xtreme X es un verdadero salvavidas para la limpieza del hogar. Tiene una potencia impresionante de 2100 pascales, y una tecnología Smart Tiro 4.0 que es simplemente asombrosa. Además, tiene una autonomía de hasta 160 minutos, y viene con dos mopas y un cepillo multifunción. La aplicación me permite controlar todo desde mi teléfono inteligente, y gracias a Alexa puedo programar la limpieza con tan solo un comando de voz. Lo mejor de todo es la base de autovaciado, con la cual el robot se vacía automáticamente. Más fácil imposible. Recientemente compré el aspirador vertical con cable Konga Popstar 1500 Animal Duo de CECOTEC y estoy muy contenta con su rendimiento. Con una potencia máxima de 800 vatios y una tecnología ciclónica, es capaz de aspirar con gran eficacia y dejar mi hogar totalmente limpio. Además, su depósito de 800 mililitros es bastante amplio y no requiere el uso de bolsas. Lo mejor de todo, es que es apto para mascotas, por lo que me resulta muy útil para quitar los pelos de mi perro del suelo. En definitiva, una excelente opción para tener una casa siempre limpia. Estoy muy contenta con mi nueva aspiradora vertical Konga Thunderbrush 560 de CECOTEC. Su tecnología ciclónica absorbe todo tipo de suciedad con facilidad, y su filtro de alta eficiencia deja mi hogar impecable. Además, su cable tiene un radio de acción de 6 metros, por lo que puedo moverme con libertad por toda la casa. Su consumo de 600 vatios es muy eficiente en cuanto a la energía, lo que se traduce en un menor gasto de luz en el hogar. En definitiva, recomiendo la Konga Thunderbrush 560 para aquellos que busquen una aspiradora escoba de calidad y eficiente. He comprado el aspirador sin bolsas CECOTEC Konga Rockstar Multiciclonic Compact Plus, y estoy impresionado por la potencia de su motor de 800 vatios, y su capacidad de 2,5 litros. Además, su filtro de alta eficiencia es realmente útil y sus accesorios, como el tubo telescópico metálico y el accesorio para tapicerías, lo hacen un equipo muy versátil. El hecho de ser multiciclónico también hace que sea muy eficaz en la eliminación del polvo y la suciedad. En resumen, un limpiador de suelos excelente en relación calidad-precio. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.